Odin, tengo fe. Ronda, uno, a luchar. Relámpago de voltaje. ¡Maldísimo! ¡Lo veo! ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Toma esto! ¡Lo veo! ¡Toma esto! ¡Lo veo! ¡Toma esto! ¡Lánzame, lázame! ¡Salviste! ¡Rámpago de voltaje! ¡Rámpago de voltaje! ¡Lo veo! ¡Eres un... ¡Lánzame, lázame! ¡Muy lento! ¡El mal perecerá! ¡Lázame, lázame! ¡Lo veo! ¡Toma esto! ¡Llázame, lázame! ¡Lázame, lázame, lázame! ¡Me tiro! ¡No funcionará conmigo! ¡Láza el relánsame! Ronda, dos! ¡Vamos!